Situación tensa se vivió la mañana de este martes en la calle principal del sector Vista al Valle, en esa ciudad de San Francisco de Macorís, donde miembros de la Defensa Civil acudieron ante la denuncia de bloqueo al paso de agua acumulada, donde el propietario de dicho solar se negaba a permitir libre paso. Juan Carlos Hinoa, director de la Defensa Civil, ofrece detalles de lo ocurrido. Fíjate, aquí se presentó algo donde hay una parte que está afectada por asunto de que se estanca el agua del vecino y había que abrir una cobertura para que el agua fluyera, pero ¿qué pasa? Entraba a este patio y como vemos que hay otro otro patio, tuvimos que romper en la otra parte del otro patio, o sea que abrimos dos coberturas al vecino, ya está fluyendo el agua, y la otra parte del parqueo que abrimos otro agujero para que el agua fluyera. Pero el señor de aquí, de la traba de los gallos, se oponía a una situación agresiva. Como tal, el guardia tuvo que soltar un tiro hacia abajo para intimidar a esta persona, que amenazaron a la Defensa Civil con lanzarle un blow por encima de la pared. En tanto que el propietario del solar ofrece su versión de lo sucedido. Últimamente tú puedes grabar el área. Aquí en un solar se ha invertido dinero en caliche, en escombro, en material, en pared, para mejorar la propiedad. La Defensa Civil vino aquí, hizo un hoyo que está ahí, porque los vecinos de al lado tienen una tubería que se pasa las 24 horas del día tirando agua, el agua del baño, el agua del lavadero, aunque no llueva, ese patio está lleno de agua. Cuando cae agua, la situación, se rebosa el patio, entonces ellos quieren que nosotros resuelvan el problema de ellos, que el agua se haga por aquí. Nosotros nos oponemos, aquí tenemos gallos de pelea, que cuestan dinero y esa agua los puede enfermar. NTN, Joanny Paulino.